en Instagram. Bueno, ya nos contó Hernán que él le puso el nombre de tristeza. Si se siente, no puede gestionar su ansiedad, ¿no? ¿Cómo manejamos la ansiedad en medio del tratamiento? ¿A todos les pasa lo mismo? ¿La ansiedad se mata comiendo? Me pasó todo el fin de semana de sentirme tentada por la ansiedad. Es una sensación en las manos, ¿no? Como de querer agarrar, de querer llevarte cosas a la boca. Yo lo manejo mucho con el pucho y este fin de semana me repasó de ir a un kiojo a comprar puchos y decir tengo ganas de comprarme un alfajor. La ansiedad me mata a mí también. Por ejemplo, este fin de semana me pasó de tener ganas de comer factura. Algo crujiente, algo rico, dulce. Me quedé con muchas ganas de eso. Es algo que no puedo controlar todavía. Me dan las ganas y lo único que pienso es en eso y mi cabeza está enfocada en eso. Es terrible que en el cuerpo se siente, es un montón. Porque es como que yo digo que no, pero mi mente dice sí, sí, dale, dale, vos podés. Pero no es solamente mi mente. A mí me pasa también en la boca. Cuando se me hace agua la boca es parte también de la ansiedad. Me pasa como que ya me imagino y encima más que yo para imaginar comida me llevo todos los premios. Entonces es como que tengo las dos cosas en contra. O sea, la mente que me dice vos podés hacerlo y la boca que me lo está pidiendo me dice mirá, la media luna, crujiente, de grasa, riquísima. Algunas, viste, que le hacen un bañito de azúcar. Y yo me vuelvo loca. A mí me pasa así lo mismo que Ebe. Yo la ansiedad no la puedo controlar. Es algo como que me puede demasiado. Son las 11 de la noche y mi cabeza dice quiero un alfajor y capaz que estoy lleno. Cuando menos me lo espero ya estoy caminando para el kiosco. Por más que yo diga que no ya estoy yendo. ¿No les parece que son dos cosas diferentes? La ansiedad del antojo y la ansiedad de querer carmarla con cualquier cosa. Estamos acostumbrados que nuestra ansiedad por cualquier motivo la calmamos con comida. Abríamos la heladera, la alacena, un chocolate o algo. Entonces, identificamos ansiedad con comida y ahora estamos reformulando eso. A mí hoy me pasa distinto con la ansiedad. Como que antes era ansioso, me enojaba y ahí iba a comer. Ahora como que me agarra ansiedad, no sé, tristeza, ansiedad y me da ganas de comer. Me pasa este fin. Como que me siento, no sé, como que me da tristeza como que estoy, no sé, experimentando otras emociones, no sé, me da ansiedad y me da ganas de comer. Y ahí...